Para seguir, entonces necesitas tener tu nicho en tu usuario y tu nombre de display Entonces tu nombre de display es el que está justo arriba de tu bio, pero tu nombre de usuario es algo que es muy, muy prominente Cuando se trata de SEO en Continent, han construido increíbles comunidades Pero una cosa que han sido capaz de hacer en ese tiempo, que es lo que voy a enseñar en este episodio Buenos días Malops, ¿cómo estáis? Espero que muy bien Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo blog, a un nuevo estudio blog Y es que en esta semana hay un montón de cosas que tengo que hacer Principal, tengo que recoger todos los pedidos de la semana, empaquetarlos y enviarlos a vuestras casitas Luego también tengo una lámina nueva que he pensado y que quería hacer En plan tipo decoración, tipo pues como para poner así la pared, como con todo temática otoñal Y luego también, aparte de otras cosas que no sé si meteré en este blog Lo que tengo es que he pensado en hacer notepads, como los taquitos de hojas en el que hacer como listas O cosas que hacer, así que eso es lo que vamos a estar haciendo En esta semana hay un montón de cosas y está muy bien porque hace buen tiempo A pesar de que me visco la chaquetilla Con lo que la verdad es que llevo una semana como bastante animada y bastante alegre Otra de las cosas que también quería comentar es acerca de Linktober Ya no de lo que voy a hacer, que la verdad es que todavía no tengo... no me he definido Lo estoy dejando para después, para mucho después, no sé cuándo será el después Pero bueno, el caso es que luego vamos a hablar de ello porque hay como una especie de polémica Que bueno, es que tampoco vaya a entrar ahí Pero sé que me gustaría comentar algo sobre todo para ver, un poco recoger Qué va a hacer la gente, o sea, tú ¡Gracias! 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 Pues nada, yo creo que ya está terminada esta lámina Bueno, si estáis escuchando ruidos de obras, abajo están como construyendo un nuevo local, comercial Y están aquí dando unos golpes que me tienen una mañana, en fin A ver, ya tengo por aquí la lámina Esto quiere decir... ¡Uy! Que es que me gusta mucho como queda Aún así, le voy también a modificar por aquí un poquito niveles y así A ver... ¡Hola! ¡Ostras! Bueno, podemos ya dejar... ¡Madre mía! ¡Madre mía! Todo el día igual ¡Bueno! ¡Uy! ¡Qué bonito queda! ¡Me encanta! Además con este papel que es de 300 gramos, que es un papel así como poderoso ¡Ay, va! ¡Que le doy un golpe! A la cámara, ¡jo! Me gusta muchísimo, me la voy a colgar A ver... ¡Qué bonito! ¡ Kimberly! ...enos todos los años... ¡Sidre me levanten, ¿ executean! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Yo creo que eso es lo que voy a hacer. Decidme de todas formas por comentarios o así si las personas que sois artistas, ilustradoras, ilustradores, si vais a hacerlo también independientemente de toda la movida esta legal y no sé qué, no sé cuantitas. Si pensáis que merece la pena el seguir haciendo el reto con otro nombre o de otras maneras, ya no tiene por qué ser atinta, es más, ya como que se universaliza todo extremo. Entonces, o dejadme por ahí si lo vais a hacer. Vale, ahora sí, un poco el fallo de todo esto es que solo tengo dos de estas pinzas que presionan un montón. Sí que a lo mejor puedo utilizar como pinzas normales, no lo sé, de ropa, estaría mejor que tuviera por aquí más presión. Pero bueno, esto yo no sé si os había contado alguna vez. Hace años, en mis tiernos 20 años, estuve tra... ¡Hola! ¿Ves? Mirad, os voy a ir explicando. Esto es muy importante porque mirad lo que sucede. También te digo que estoy haciendo las cosas un poco a las bravas. También te digo que es que parezco nueva, ¿eh? Porque, a ver, sucede una cosa y es que eso, yo cuando tenía como unos 20, así mucho mejor. Yo cuando tenía como unos 20 años, por ahí 20, 19, trabajé como encuadernadora. Hice un curso de estos como de formación tal, que estaba en la universidad de allí donde vivía, en Alcalá de Enérez. Y era un curso de encuadernación. Entonces... ¡Ay, me manché! Bueno, ahora va a haber una cosa genial, que es que te manchen los dedos de cola y luego quitarte esta cola así como si fuera una segunda piel. Bueno, el caso es que ya me estoy entreteniendo y ya me estoy liando, es que trabajé durante dos años. Primero en formación y luego trabajar directamente para la universidad y para la Biblioteca Nacional de Alcalá de Enérez. Y fue, podría decir, una de las mejores épocas a nivel laboral. O sea, mira que el sueldo no era súper alto ni nada, pero a mí me encantaba, me encantaba encuadernar. Era un tipo de trabajo en el que igual estás como muy tranquilo, a ver, dependiendo del volumen de trabajo, pero como por lo general es un trabajo tranquilo, es un trabajo creativo, es un trabajo pues igual que te permite, a par que vas haciendo estas cositas así tan mecánicas de darle cola, poner los materiales en libros que a lo mejor eran del 1800, del 1700, tal. Y era genial. Al final ese proyecto terminó y fue una de las cosas más tristes que me pudo haber pasado en la vida laboral básicamente porque yo estaba encantada de trabajar ahí, pero encantadísima. Entonces, pasa que yo aprendí, claro, muchísimo acerca de encuadernación, muchísimo acerca de cómo proteger los papeles, de cómo tratar los libros, de cómo trabajar los lomos materiales, de cómo dorar y poner como las letritas doradas, estas típicas de libros antiguos. A ver, a pesar de que yo ahora soy vegetariana y todo, pero bueno, trabajamos en piel y era todo un aprendizaje muy, muy chulo y la verdad es que lo he hecho de menos horror. Mira, una de las cosas, bueno, si queréis os hago algún vídeo hablando así de encuadernación porque la verdad es que es muy, muy bonito. Lo he hecho mucho de menos, así que yo creo que sería muy bonito hacer a lo mejor algún tipo de vídeo hablando de estas cosas. Ya he conseguido por aquí mis pincitas. Voy a intentar terminar de poner esto antes de que la cola empiece como a secarse. Es como una puerta mágica. Qué bonitos. Me gustan muchísimo. Yo me voy a quedar uno porque soy una friki de estas cosas. Me voy a quedar uno para mí para contar todas las cosas que necesite acordarme. Bueno, yo y mi moño ya hemos terminado por el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado mucho y sobre todo que lo hayáis disfrutado. A ver, esta semana tampoco ha sido como súper, no sé, aventuras que te mueres ni nada por el estilo. Ha sido bastante normal y bastante trabajo y ya está. Pero bueno, espero que os haya entretenido y sobre todo os pediría, os pediría que le deis un like. Súper importante para que mi canal siga creciendo y YouTube se dé cuenta de que está guay, que me recomienden por ahí. También podéis comentar de estas cositas que os vengo así pidiendo opinión y así, así vamos generando como debate. Y luego también, para que no perderos nada, le podéis dar a la campanita esta que os avisa de cada vez que subo vídeo. Así que nada, poco más. Espero que tengáis una muy buena semana y nos vemos dentro de muy poquito. ¡Chao! Ay, este cartón, este cartón tampoco es lo mejor. Tiene que ser más duro, pero bueno. ¿Qué sea lo mejor? ¡Vamos! Vamos a ver. Ya están completamente duro. Mira esto. Mira esto. Ticka 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 ticka. ¡Suscríbete al canal!